Lo de nunca acabar, el cuerpo médico y los trabajadores administrativos del Ministerio de Salud reiniciaron una huelga nacional indefinida, reclamando una serie de peticiones a las que supuestamente habían dado feliz término. Sin embargo, a meses de haber firmado un acta de compromiso con el gobierno, las calles y los hospitales se ven inundados con su presencia. Esta vez, el Hospital Oaiza fue el punto de concentración de los galenos y empleados del sector salud, quienes rechazan la reforma del sector, toda vez que alienta las privatizaciones de los servicios del MinSA. El cumplimiento del aumento salarial es otro tema pendiente de solucionar, la instalación de una mesa de diálogo que recoja las iniciativas de sus representados, entre otros. A pesar de haberse ya iniciado esta paralización, las atenciones a los pacientes no se han visto cortadas de improviso. Personas de la tercera edad y los menores de edad vienen a ser lo más perjudicados con esta medida de fuerza, a pesar que los galenos indicaron que dejarían piquetes de atención en los nosocomios. Pero en este momento, el prioritario de los que quedaron pendientes es la participación de los actores sociales, no solo nosotros los trabajadores, sino también la población, el usuario, que están representados por, en este caso, la entidad Foro Salud. Necesitamos participar nosotros para enderezarle los pasos a esta reforma, que está apuntando no al objetivo que inicialmente dijeron, que era la atención universal y priorizada de la población, donde el poblador pobre no tenga que sacar de su bolsillo o pedir un préstamo para poder solucionar su problema de salud, sino que su atención sea absoluta, sin paquetitos que exoneren lo que está en el medio del paquete. Una atención completa, integral, absoluta. A eso debió apuntar esta reforma. Eso dijeron que era el objetivo. Sin embargo, en el camino la cosa se ha torcido y está apuntando al beneficio del sector privado. ¿Por qué? Lo que está haciendo es reducir el presupuesto del Estado para salud. Está simplemente haciendo que los insumos desaparezcan, que los medicamentos desaparezcan. El poblador se queja de que cuando va al establecimiento no hay medicinas en farmacia.